Por segunda vez en este hermoso lugar dejamos con ustedes al gran dúo Razzano. La gente que quiera llorar es el momento de hacerlo. Muchísimas gracias y que tengamos muy buen viaje. De mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño. Y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que habíamos terminado. Que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Que solo yo te quise. No me he querido ir para ver. Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. La siguiente canción es más triste que la anterior. Lleva por título Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza el tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza ¡Gracias! 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 alegría, alegría con la lengua me recogé eso por favor esta canción se la quiero dedicar a la mamá del dueño del local que está ahí sentadita para ti mamita linda I love you para el Jorge también que nos fue a buscar muchas gracias a toda la gente que nos prestó el instrumento porque nosotros venimos viajando de la capital y lamentablemente esta sociedad culiasta como el pico no nos dejaron pasar ni un instrumento así que al fin y al cabo tuvimos que llegar acá conseguiendo los instrumentos así que pido un aplauso para toda la gente que cree en nosotros y nos ayuda día a día pero bueno vinimos a hacer llorar a la gente esto se llama historia de un amor ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme su firma siempre fuiste la razón de mi existir adorarte para mí fue religión y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor y la pasión es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme su firma me hizo quita y si yo no puedo verte Es la historia de un amor como no hay otra igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después ¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Ahora sí, muchachos, quiero pedir un silencio profundo Un poquito de luz baja, si puede ser también Si quieren fumar marihuana pueden hacerlo Pero en silencio y con el compromiso de escuchar a la mejor voz de Chile, don Carlos Muñoz Así, como una hoja reseca por el viento Así, como una hoja reseca por el sol Así, como se escapa el agua entre los dedos Así, como una hoja reseca por el sol 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 Yo soy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez tú estés pensando que no quiera más de ti Ni aquel calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandones Así, así Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo con esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Que existe entre los dos tratando simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Que guarda el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí Para no vernos más Total que más verdad Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Amor Amor Adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Vivir nuestra soledad Si hoy el cielo se nubló Quizás mañana brille el sol A ver, Coyhai, qué fuerte No sufran más Quizás mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alumbra Y volveré Como un ave Que retorna A su unidad Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá En la etapa En la etapa de la interpretación, de la recopilación y de la revisión de esta música obviamente que estamos en deuda así que hemos compuesto música también para valga la redundancia para la música la siguiente canción nos pertenece y lleva por título Tengo Miedo compuesta por el maestro Carlos Muñoz para quien pide un fuerte aplauso por favor y humildemente pido un aplauso para el alumno del maestro Juan Pablo Cabello muchísimas gracias a la guitarra Tengo Miedo Tengo Miedo de tus ojos Tengo Miedo Tengo Miedo de tu boca Tengo Miedo Tengo Miedo de tus manos Tengo Miedo Tengo Miedo de tu vientre Tengo Miedo tengo miedo de tus ojos, tengo miedo, tengo miedo de tu boca, tengo miedo, tengo miedo de tus manos, tengo miedo, tengo miedo de tu vientre, tengo miedo de volver a ser tu amante, de volver a conquistarte otra vez, tengo miedo de volver a ser tu amante, de volver a enamorarme de usted. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Gracias Yo no sé que tienen tus manos que cuando me tocan tiemblo, yo no sé que tienen tus labios que cuando me besan no puedo dormir. Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti. Qué bueno que es habernos conocido, qué linda que es la vida junto a ti. Yo no sé que tienen tus ojos que cuando me miran tiemblo. Yo no sé que tienen tus labios que cuando me besan no puedo dormir. Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti. Qué bueno que es habernos conocido, qué linda que es la vida junto a ti. Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti. Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti. Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti. Bendita comunión estar contigo, bendito amanecer junto a ti. Ya ha terminado, vamos, sí. Otra vez, sí, tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor. Perverso, ten respeto con mi amor, con mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor. Perverso, ten respeto por favor, con mi cariño que aún no ha muerto. Otra vez, sí, tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor. Vos tampoco. Esta va pa' todos los gorriados, aturdidos y abrumados con la furia de los celos. Se ve siempre en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y sangrando sin remedio. Como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de sus amigos. Que le aconseja y le dice ya está bueno de licor. Nada remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino, con el cortante filo que su boca y la sangre que brotaba, confundióse con el vino y en la cantina este grito a todos estremecidos. No te apures compañero, si me destrozo la boca, no te apures porque quiero, con el vino de esta copa, ahogar la huella de un beso traicionero que me dio. A ver, ¿cómo dice? Mozo, sílvame la copa rota, sílvame que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, mozo, sílvame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Sonido de darme, hiloma la copa rota, ¡qué un gros malo! Sonido de darme vela de dulce playing, Con el caso de las fiebreüen «Thing yumaro para jamás tu corazón famosas» Sonido de darme, «Fíbre de tes �ii». Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota, quiero sangrar gota, quiero sangrar gota, quiero sangrar gota, quiero sangrar gota. Quiero escuchar. Oye, ¿a ti no te duelen los dedos? No, es que me encanta puntear, me encanta puntearte Carlos. Por eso que la otra vez se te rompió un condón. Mira, con que el hijo no sea tuyo, está todo bien compadre. Ella, 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 ella en España? No, la mexicana, ella. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y no quiso escucharme si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron porque no les pagaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi parcela, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Muchas gracias muchachos. Somos el gran dúo Ratzano. Cuenten con nosotros. Gracias. 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 Quisiera tenerla en mi pupitre, porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de aquí, color y bilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Me arrequeo, quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Están igual que mi abuela. Igualito a mi abuela. Ahí nació mi papá después. ¿De tanto que le pedían otra y dices tú? ¿Otra pedían? A mí hace tiempo que no me piden otra, así que estoy contento que me piden otra. Con lo flaco que estáis, nos dais pinta media. Bueno, al menos no tomo pastillas como vos. ¿Querés una azulita? ¡Dalo, coche! Ya, mejor toquemos. Esta vez es el libro nacional del puerto. La jovia del pacífico. Muchísimas gracias, muchachos. A ver, ¡una bulla, una bulla, una bulla, una bulla, una bulla! Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. La próxima. Tu debo, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas. Todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte te va a yanchar lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al enterar. El marino te canta esta canción, Yo sin ti no vivo, muerto de mi amor Tercero los placeres, yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fui tercero alegre y yo siempre detrás Porteña, buena moza, no me hagas su firma La plaza de la victoria es su centro social Avenida Pedrobón, como tú no hay otra igual Pues yo quisiera cantarte con todito el corazón Porteña, bien sueño, va al paraíso de mi amor En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín Como las mariposas que vuelan entre las rosas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Yo me alejé de ti, muerto querido Y al regresar de nuevo te vuelvo a contemplar La joya del pacífico, te llaman los marinos Y yo te llamo encanto, como a viña del mar Tercero los placeres, yo me pasé al varón Me vine a la cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Porteña, buena moza, no me hagas su firma La plaza de la victoria es su centro social Avenida Pedrobón, como tú no hay otra igual Hoy yo quisiera cantarte con todito el corazón Por pedraña de mi ensueño, va al paraíso Va al paraíso de mi amor Gracias Hasta siempre, gracias